Bienvenidos a todos al canal Chesterfieldjoe Hoy vamos a hacer un abriendo cofre 3.0 ¿Por qué 3.0? Porque la cámara y la voz no van a concordar Así que... Es lo que la es No se grabó lo que estuve hablando mientras abría los cofres Y no puedo coger y volver a abrir los cofres de nuevo Así que voy a tener que usar este vídeo Entonces esperemos que quede bien Vamos a intentar hacerlo de una tirada Entonces vamos a ver de qué estoy hablando Bueno, aquí creo que les estaba diciendo que Que íbamos a tener dos sorpresitas para este vídeo Mirenme la cara de... Concentrado que estoy poniendo Bueno Compré 11 cofres Y me compré a la Lulu y al Heimer Los que ven ahí en la pantalla, vale Luego fui a Ligas No sé Me partió el culo, tío Bueno Estoy ahí, mira todo simpático Saludando ¿Qué pasó? Ah, mira, ves ahí es donde digo Que todo el mundo que de like Y comente y se suscriba al canal Puede optar a 20 euritos de Rio Point que tengo yo aquí Una tarjetita regalo Y es un sorteo aleatorio Le puede tocar a cualquiera Así que participen Pásenselo a sus amigos Tal Mira ahí lo ven en la imagen Ya lo vieron Abriendo cofres 3.0 Así No sabes por dónde te viene Bueno Ahí sigo enseñando la tarjetita Todo motivado Tal Vamos a ver A ver si empiezo con los cofres Ya Aquí les explico que me compré Que me compré a Lulu, domadores de dragones Y a Heimer, Dingel No sé Materiales peligrosos Vale Empezamos Primer cofrito ¿Qué saldrá? No lo sé Bueno Oh, tres joyas de campeonato Vale Esto no es un guardián En verdad Ese guardián está guapísimo O sea Si me tenía que tocar un guardián Ese Puede que sea de los que más me gusten La verdad No lo dije en el vídeo Pero mira Lo digo ahora en el 3.0 Un twist Ahí es cuando digo Que menuda mierda Lo que me toca Tres joyas de campeonato Aquí abrimos Un fragmento No Un símbolo de joyas de campeonato Dos joyitas de campeonato Sigue ahí Bueno Me invito a Peewee No le acepto Porque estoy grabando el vídeo Todo Cremita Tal Malsajar Genio No me gusta esa skin Pero bueno Lo que la es Tuve un poco de mala suerte Ahí Al principio Luego ya veréis lo que me toca No quiero Spoilear Yoga jurásico Esquinaca Seguramente me la cargue No la quiero para nada Pero bueno Está guapa Abrimos otro cofre Sin miramientos Uno detrás de otro Mira Ahí es cuando les insisto Que apoyen el canal Que se suscriban Que comenten Que den like Y que participen En el sorteo De 20 euros De Rio Point Que les puede tocar Pam Otro cofrito Y dice Ahí les digo Denle a like Tal Riven Ojo del dragón Esquinaca O sea Eso me encanta Y otras 3 joyas De campeonato Ya 25 joyas De campeonato Con la tontería 22 Todavía no sé Ni para qué son Bueno Gen TPA Esquinaca No tengo ninguna Skin de Gen Así que me gusta Igual que las de antes Quedan 4 cofres Vamos Que no paramos Aquí de abrir cofres Popinoxu Una basura Que no veas Pero bueno Tres joyitas De campeonato Cofre de campeonato Abrimos otro Ahí les digo Apoyen el canal No lo digo Pero se los digo Yo otra vez Que no me acuerdo Que estaba hablando Trindamero Oja de maníaca Esquinaca Que no veas Ahí ni me di cuenta Si era buena o no Pero después Cuando las revisé Todas Así que me di cuenta Que era buena Vamos Quedan 2 cofritos Que viene Se viene Lo mejor O la que más me gustó Por lo menos A ver Tariga Armadura De la quinta era No No es esta Pero Esta también me gusta Ahora si Se viene la que más me gustó De todas La última Casualmente Venga Abre el último Coño Deja de hablar Ya Fiora fiesta En la piscina Pin Pan Meloncitos Al aire Que rica Tres joyitas Más de campeonato Mira 37 joyas De campeonato Tengo Me pongo a abrir Ahí Ahí les digo Que no tengo Ni idea Para que son Las joyas De campeonato Si Bueno Y aquí hago una revisión Espera negro Creo que estoy hablando Un segundo Hago una revisión De las skins Que me tocaron Y digo Mira Voy a coger A Sakura Karma Estoy haciendo Un Abriendo cofres 3.0 Esto no se ha visto En Youtube En la vida Bueno Cojo Anidale de las nieves Y Altar Y no ¿Cuál fue? Ah Y la Popinoxu Y los mezclo Y digo Venga Ahora me toca Es real Pulsefire Le doy Da vuelta Y digo Es real Pulsefire No Malsajar Príncipe de las sombras Puta mierda Pues bueno Y nada Y aquí hago una revisión Y digo Que Las cositas Que me tocaron Fueron una cremada Y tal Y eso Suscribanse Denle like Comenten Si quieren ganarse 20 pavitos De Rio Point Nada más Y nada menos Compártanlo Con sus amigos Cuídense mucho Un saludo Y Adiós